... A nosotros nos lleva menos tiempo de lo que usan los ponentes porque la casa nuestra está menos aportada que la de ellos. Pero creo que todavía tenemos algún mueble dentro de ella para aguantar y poder sacar unas conclusiones que creemos que sean certeras y que sirvan para el futuro para los vecinos de Juan Abra. Agradecer al equipo de gobierno el poder utilizar este foro también como forma de transmitir nuestras ideas también a los vecinos y comenzando a decir que estos días en este foro hemos hablado de espacio público, ciudadanía, participación ciudadana y sus formas, empleo, dependencia, ley mordaza y pensando en estas conclusiones pasaba por mi mente como las asociaciones de vecinos hemos pasado de reivindicar la baldosa y la farola a participar en la remodelación de nuestros barrios en el diseño de los nuevos, colaborando con el equipo técnico municipales en jornadas, en debates, allá donde nos han pedido. Es verdad que impartimos sevillanas y macramé en las asociaciones de vecinos y sí, nos lo reconocemos, pero no es ningún delito. Pero también entendemos nuestras asociaciones vecinales como un punto de encuentro, de discusión, debate y convivencia pensando en todos. Eso es mi pensamiento de las asociaciones. No estamos tan mal el movimiento vecinal de Fonlabrada como algunos nos quieren ver. Hacemos trabajo social, ayudando a todos. Compartimos locales con asociaciones de otras culturas. Estamos en las luchas que podemos y representamos a nuestros vecinos. Ni más ni menos que hace 30 años lo mismo y en la misma forma. Entonces tampoco salían a la calle todos los ciudadanos. Hoy parece que a algunos les ha entrado la vena reivindicativa. Bienvenidos al campo. Y desde ese punto de vista de los vecinos y vecinas de Fonlabrada tenemos que decir alto y claro que somos uno de los protagonistas más activos de la profunda transformación social y urbana que ha vivido Fonlabrada. Y desde aquí nos comprometemos a continuar trabajando por el futuro de nuestra ciudad. En los últimos años nuestro país está atravesando una profunda crisis económica y de empleo que afecta a toda la ciudadanía. El desempleo es el principal problema que afecta a la ciudadanía. Por ello le viendicamos una acción decidida a favor del empleo porque queremos una ciudad vertebrada y socialmente cohesionada. En esa coyuntura económica consideramos que es imprescindible abordar un cambio de modelo productivo que potencie la actividad industrial. La construcción de un modelo de desarrollo que tenga de empleo por objetivo debe ser resultado de una acción colectiva que implique al Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, los agentes sociales y a la ciudadanía en general. El diálogo social y la participación activa de todos los agentes sociales son imprescindibles para la puesta en marcha de cualquier estrategia de desarrollo económico, social y ciudadano. La concentración social es el punto de partida necesario. Por eso exigimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid la puesta en marcha de un plan de empleo y promoción de la actividad económica e industrial que aproveche las potencialidades del submetropolitano y haga frente a la grave situación de crisis actual. El empleo ha de ser nuestra prioridad. En la inauguración, el alcalde nos pedía nuestra opinión sobre las líneas estratégicas para el desarrollo del futuro. Desde el punto de vista de esta coordinadora vecinal consideramos que deben de prevalecer las intervenciones sobre la ciudad consolidada frente a los nuevos desarrollos urbanos. Debemos poner en marcha un conjunto de medidas que favorezcan la rehabilitación y remodelación de las viviendas, la recalificación y recuperación de las zonas urbanas más degradadas, la mezcla, cuando sea posible, de usos residenciales y productivos en los barrios para reducir los desplazamientos a los puestos de trabajo, mejorar y ampliar las notaciones públicas. Es que cuando tenemos pocos muebles, pues tenemos que apuntarlos. En este punto quiero poner de manifiesto una vez más nuestra reivindicación sobre la construcción de un centro de salud en el barrio del hospital, Universidad Rivero, la comunidad de Madrid, no puede seguir demorando la construcción de este equipamiento básico para las vecinas y vecinas de Fuenlabrada. La educación, la sanidad y la atención a las personas dependientes son derechos constitucionales básicos y pilares del estado de bienestar. Como motores esenciales de la transformación social, la educación y la sanidad deben ser accesibles a toda la ciudadanía en condiciones de calidad e igualdad. La sanidad y la educación son elementos fundamentales para la cohesión social que contribuyen a disminuir la desigualdad y erradicar la exclusión. Queríamos hacer un apartado en esto de la exclusión recordando a la Mesa de la Convivencia, mesa que trabaja para evitar exclusiones de todo tipo y queríamos pedirle al equipo del gobierno con un futuro muy próximo la representación de estas entidades en todos los órganos de debate y difusión que tiene esta ciudad. Creemos que tienen que estar presentes en todos los órganos que representa la ciudad. Es necesario mejorar los accesos y las cohesiones entre distintos puntos de la ciudad. Consideramos prioritaria la mejora del transporte público. Por eso exigimos la apertura de la estación de Metro Sur prevista en el barrio de Rivero para facilitar el acceso a los vecinos en estos barrios de Bajón Labrán, central y a las redes públicas de transporte. Reforzar las líneas de transporte público entre el casco de la ciudad y los polígonos de Bajón Labrán es otra de nuestras prioridades. También deben ejecutarse algunas obras para facilitar el tráfico rodado de la ciudad. Consideramos prioritaria la reforma del nudo de la 506 junto a la piscina porque es complicado y por lo peligroso que es. También es necesario poner en marcha a la mayor prioridad posible el espacio elevado entre la calle Oasis y el barrio Rivero así como la conexión entre la avenida Industria con el casco urbano y que seguro se me olvidará alguno. Como, por ejemplo, el nudo del cementerio nuevo. El comercio es un sector dinámico y diverso que ha experimentado profundos cambios durante los últimos tiempos. Junto al pequeño comercio tradicional han surgido nuevas formas comerciales que responden a un profundo cambio de los hábitos de consumo de la ciudadanía. Consideramos necesario realizar un conjunto de acciones dar a conocer y acercar la actividad comercial a los ciudadanos de Fuenlabrada con el efecto de incrementar las oportunidades de negocio y las compras de proximidad al tiempo que debemos de apoyar la modernización del pequeño comercio para incrementar su competitividad y garantizar su supervivencia. El acceso a la vivienda es otro de los grandes retos de los que se enfrenta nuestra sociedad. La crisis económica y la precariedad laboral dificultan el acceso de la población y especialmente de los jóvenes a la vivienda. Los vecinos y vecinas de Fuenlabrada demandamos acciones concretas de apoyo a la política pública de vivienda. Los vecinos de vivienda favoreciendo el alquiler y la rehabilitación de vivienda. Debemos trabajar para facilitar la emancipación de las personas jóvenes y para ello es imprescindible generar empleo y una oferta de vivienda de protección oficial. La rehabilitación de viviendas además de mejorar las condiciones de vida de toda la población puede contribuir a generar empleo y actividad económica en un momento de crisis económica como el que atravesamos. Venimos diciéndoselo hace tiempo pero la Comunidad de Madrid no quiere enterarse de lo que le estamos pidiendo. La planificación urbanística desempeña un papel fundamental en este trabajo para construir ciudades más solidarias y sostenibles. La planificación urbanística nos exige pensar y diseñar el modelo de ciudad que queremos. Si posteriormente debatir y consensuar el modelo de ciudad apostamos por un modelo de desarrollo sostenible que concilie la satisfacción de las necesidades ciudadanas con el respeto al medio ambiente. La construcción de la ciudad no puede quedar restringida a los propietarios del suelo, los prometores inmobiliarios, los arquitectos y las instituciones. Las vecinas y vecinos de Fuenlabrada también queremos seguir desempeñando un papel activo. Por eso reivindicamos nueve causas de participación ciudadana mediante la puesta en marcha de planes y medidas de fomento de la participación ciudadana en el debate urbanístico como hemos hecho estos días en este foro. El tejido social debe participar en todos los grandes temas que articulan la política municipal pero para ello es imprescindible la presencia de los ciudadanos y ciudadanas en las organizaciones y entidades que vertebran el tejido social organizado. Por eso quiero invitar a todas las personas a que acudan y participen en las asociaciones vecinales estos varios sobre todo a los jóvenes para que sean el relevo generacional que las asociaciones vecinales están necesitando. Entre todos construiremos una ciudad mejor más justa y solidaria. Muchas gracias.